En las últimas horas, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, participó de un importante acto que tiene que ver con obras de remodelación integral del Centro Integral de Fortalecimiento Familiar número 12, ubicado en el Parque Urbano Tiro Federal. Esta política de inclusión tiene por objeto garantizar los derechos de los niños a partir de los 45 días. Nosotros en la provincia del Chaco tenemos 46 centros integrales de fortalecimiento familiar y eso incluye todo un proceso de estimulación temprana y abarca efectivamente niños, niñas, adolescentes desde 6 a 13 años, inclusive, pero se extiende con Jardín Anexo, Salas de 3. Es decir, nosotros acá en este lugar vamos a tener cerca de 145 niñas, niñas, adolescentes, con un proceso en donde la estimulación temprana, la asistencia alimentaria y nutricional, la protección de derechos, forma parte de un proceso que también incluye apoyo escolar. Es decir, lo que nosotros pretendemos en la provincia del Chaco es llegar a un esquema de 220 dispositivos de carácter social que incluyan de niños, niñas de 45 días hasta adultos de más de 90 años. Y esta es la red que estamos teniendo, por eso estamos refaccionando integralmente 26 residencias de adultos mayores, estos 46 centros integradores de fortalecimiento familiar, 16 espacios convivenciales alternativos, vamos a llegar seguramente a 40 centros de desarrollo infantil para el año próximo, este año seguramente entre 23 y 26 van a ser inaugurados. Logramos avanzar en unidades de protección integral de derechos, y estamos refaccionando cerca de 52 centros integradores comunitarios. Todo eso tiene que ver con trabajadores y trabajadoras sociales que apuntan efectivamente a esto que decía, estimulación temprana, inclusión social, asistencia alimentaria y nutricional, procesos que promueven el desarrollo psicomotriz, como así también asistencia alimentaria y nutricional complementaria. Es decir, conjuntamente con eso planteamos esquemas de apoyo escolar y atendemos multiplicidad de conflictos emanados de juzgados de familia, en consecuencia el Estado se hace cargo y en virtud de lo cual brinda servicios que son absolutamente esenciales para cerca de 50.000 niños, niñas, adolescentes en la provincia del Chaco, en todo el territorio. Gracias.